Un gusto saludarles amigos, el este lunes 15 de enero, fiesta, celebración de nuestro Señor de Esquipulas en toda nuestra Guatemala, en toda nuestra Guatelinda. Un saludo a los padres benedictinos allá en Esquipulas, Basílica de Esquipulas, sobre todo al padre Abad Héctor. Bien, el texto de San Juan de hoy en el capítulo 19 dice así. En aquel tiempo Jesús sabiendo que todo se había consumado para que se cumpliera la escritura dijo, tengo sed. Había allí un vaso lleno de vinagre, empaparon una esponja en el vinagre, le pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús lo probó dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza expiró. Como era la víspera de la Pascua para que no quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, pues era un día muy solemne, los judíos rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y los quitaran. Los soldados fueron y quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados con Jesús. Al llegar a Jesús y verlo muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al punto salió sangre y agua. El que lo ha visto da testimonio de ello y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que ustedes crean. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, estamos en el momento de la pasión del Señor. Esto tenemos hoy como texto propio de esta celebración del Señor de Esquipulas. Es el momento de Jesús en la cruz. La famosa frase, tengo sed, luego todo está cumplido. Le rogaron a Pilato que le quebrara las piernas y los quitara, porque ya estaba llegando el sábado. Y al llegar a Jesús, pues ya había muerto, solo con una lanza fue traspasado. Salió sangre y agua. Hoy recordamos al Santo Cristo de Esquipulas, esta imagen ubicada precisamente en esta basílica y que pues hasta el día de hoy sigue teniendo muchas plaquetas de gratitud por tantos milagros. También pues muletas de quienes llegaron con muletas y fueron curados y le dejaron la muleta. Es decir, es una imagen a través de la cual Dios ha obrado milagros. Es como aparece en el libro de Números, en el Antiguo Testamento. Moisés levanta una imagen, pero esta vez de una serpiente de bronce. A través de esa imagen Dios cura a los que son mordidos por las serpientes. Entonces, eso no es nuevo. En la Biblia ya aparece que Dios cura a través de imágenes. Y no solo pasa en Guatemala, hay otros lugares en el mundo, en santuarios marianos, por ejemplo, donde han llegado enfermos y se han curado. O sea, eso sigue sucediendo. Así que hoy recordamos a Dios que pues a través de esta imagen ha curado a tantas personas. Y esta imagen es de Jesús crucificado. Y por eso el texto de San Juan de la Cruz. Tengo sed. Usted sabe que las seguidoras de Santa Teresa de Calcuta, las misioneras de la caridad, esta frase tengo sed, la han entendido como tengo sed de amor. Tengo sed de misericordia. Hagan el bien. Porque en este mundo hay mucho mal. Tengo sed del bien. Y entonces ellas hacen bien tratando de responder esa sed de Jesús. Así han interpretado este texto. Tengo sed. Y luego Jesús que cumple todo lo que el Padre le ha pedido. Es obediente a la voluntad de Dios y por eso todo está cumplido. En definitiva, al ver la cruz, que nos recuerda pues esta imagen del Santo Cristo de Escrípulas, recordamos el amor de Dios que ha muerto por nosotros. Televisión Arquidiocesana Viviendo la Sinodalidad